Dice la Palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca Hoy vamos a estar considerando el tema ¿Por qué hay que asistir a las reuniones de la Iglesia? Muchas veces cuando iniciamos nuestra fe en Cristo hacemos básicamente todo lo que nos dicen, lo que nos enseñan las personas que nos hablan de la Palabra de Dios Pero alguna vez se han preguntado por qué hay que asistir a las reuniones de la Iglesia Si nunca se ha hecho la pregunta, pues no tiene una respuesta Algunos dirán, pues es que es importante, es algo bueno Pero la respuesta que vemos a esa pregunta va a determinar nuestra actitud hacia las reuniones de la Iglesia Por tanto, y entendiendo que nuestra guía como cristianos viene de Dios debemos buscar la respuesta de Dios a esta pregunta importante ¿Por qué hay que asistir a las reuniones de la Iglesia? La primera razón es porque solamente así podemos cumplir con algunos mandamientos de Dios Hay mandamientos que no pueden ser cumplidos en otro lugar sino en la Asamblea Hay mandamientos que no pueden cumplirse en otra parte sino solamente cuando estamos reunidos como Iglesia Por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 10 En el versículo 24 y en el 25 encontramos varias cosas importantes para nosotros como cristianos Dice Hebreos 10, 24 y 25 Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuánto veis que aquel día se acerca Fíjense en la expresión, no dejando de congregarnos Dios nos muestra su voluntad también a través de mandamientos negativos Hay muchos mandamientos negativos en la Biblia Por ejemplo, en Génesis en el capítulo 2 En el versículo 17 El primer mandamiento fue negativo cuando Dios le dijo a Adán y a su mujer No comerás De manera negativa le dijo No comerás Ese era el mandamiento El pueblo de Israel Allá en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3 al 17 También recibió diversos mandamientos negativos No tendrás dioses ajenos No te inquinarás a ellos No te harás imagen No cometerás adulterio Mandamientos negativos que tenían que ser obedecidos De la misma manera hoy en día se nos exhorta a no andar como los gentiles Allá en Efecios capítulo 4 en el versículo 17 Ahí mismo en Efecios en el capítulo 4 en el versículo 28 dice El que hurtaba no hurte más Vea el mandamiento negativo El que hurtaba no hurte más Sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad En el versículo 30 Y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados para el día de la redención No dice el apóstol Pablo Y así podemos ir por todo el Nuevo Testamento Y vamos a encontrar mandamiento tras mandamiento de carácter negativo No esto, no hagan esto, no hagan esto y no hagan esto otro Así mismo En Hebreos 10 se nos da este mandamiento negativo No dejando de congregarnos Desobedecer estos mandamientos es pecado mis hermanos Cuando Dios dice que no se haga algo Debemos evitarlo a toda costa Cuando Dios dice no Usted debe evitar esa práctica Y cuando usted hace lo que Dios prohíbe Entonces usted está desobedeciendo la voluntad de Dios Estos mandamientos mis hermanos tienen el propósito de cuidarnos De algún mal Cuando Adán y Eva se le dijo No comerás Es porque Dios estaba guardándolos de un peligro Cuando Dios le dice al hombre que no haga algo Es precisamente para evitarle un mal Nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos Cuando le decimos no Es necesario que existe esa palabra Es el límite del que habla esa palabra ¿Cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo podemos hacer eso? Dice el versículo Ahí en Hebreos capítulo 10 versículo 24 ¿Cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras? Bueno, el escritor de Hebreos nos dice en primera instancia Que será imposible lograr ese propósito Si dejamos de congregarnos ¿Cómo estimularnos al amor y a las buenas obras? Dice no dejando de congregarnos Los hermanos que dejan de congregarse Los hermanos que constantemente faltan a las reuniones de la iglesia No están estimulando a sus hermanos al amor y a las buenas obras Los estimulan a otra cosa Los estimulan a desanimarse Los estimulan a tener que llevar a cabo una exhortación Los estimulan a muchas otras cosas Pero de seguro no al amor Imagínense cuando faltaron los hermanos Que todos tengamos más amor Cada vez que, ¿quién faltó? No, pues que faltó el hermano, la hermana, fulana Ah, tenemos más amor ahora Qué amorosos Nos estamos haciendo Y ya faltaron otros hermanos Y ahora decimos Uh, vamos a hacer más buenas obras No, no pasa eso, mis hermanos No se puede Cuando usted falta Usted está deteniendo la edificación de la iglesia No solamente está deteniendo su propia edificación Sino que está deteniendo la edificación de la iglesia La edificación de sus hermanos El crecimiento espiritual de sus hermanos en la fe La falta es muy grave Grábese esto muy bien Faltar a las reuniones de la iglesia es una falta grave Es muy grave No solamente se pierde usted el discurso No solamente se pierde usted los saludos No solamente se pierde usted un abrazo ¿Cómo estás? Etcétera Usted está cometiendo una falta muy grave Porque usted está tentando contra el medio que Dios ha puesto Para la estimulación espiritual ¿Cómo podemos exhortarnos si no nos congregamos? Dice el versículo 25 Respondiendo a lo que dice el 24 Dice que hay que estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino que Ahí está el camino Que se debe seguir Antes de faltar a las reuniones Dice si no Exhortándonos Y tanto más Cuanto ve que aquel día se acerca Necesitamos exhortarnos Mis hermanos ¿Qué es exhortar? Exhortar es animar Eso es exhortar Cuando usted falta a las reuniones de la iglesia Usted desanima Usted obra en contra o de manera contraria a la exhortación Mire Si usted falta a las reuniones de la iglesia Y no pasara nada Pues no había ningún problema Pero Dice aquí Dios Que cuando usted falta Entonces Usted provoca algo Contrario A la voluntad de Dios En otras palabras Es como si tuviéramos un carro allá afuera Y cada vez que nos congregamos Le damos un empujón hacia adelante Y nos volvemos a congregar Otro empujón hacia adelante Y nos congregamos otra vez Otro empujón hacia adelante Pero cuando usted deja de congregar ¿Sabe lo que hace? Usted lo está empujando para atrás Algunos hermanos lo empujaron hacia adelante Y avanzaron un metro Y usted viene Y regresa el metro para atrás Lo empuja hacia atrás Usted no anima Usted desanima Usted no estimula al amor y a las buenas obras Usted va en contra de eso Entonces Cuando nosotros dejamos de congregarnos No podemos cumplir esos mandamientos De estimularnos al amor y a las buenas obras Y de exhortarnos Hasta aquel día En que Él venga No podemos Grádez eso muy bien Cuando usted se quede en su casa Cuando usted ahí sentadito en su cocina Desayunando Mientras los hermanos están allá reunidos Grádez eso usted Justo cuando le van a dar la mordida A ese pan O a ese almuerzo que tiene ahí Usted piensa en esto Estoy provocando el retroceso de la iglesia Estoy atentando contra el amor y a las buenas obras Estoy atentando contra el ánimo de los hermanos Estoy atentando contra la obra de Dios Grádez eso Repítalo Y entonces Cómase Su pan tostado Y mientras lo mastica Esté pensando en eso Cuando dejamos de congregarnos No podemos cumplir con Primera los Corintios capítulo 16 Versículos 1 y 2 Es un texto que Muchos conocen de memoria Cuando usted no se congrega Usted no puede obedecer esto que está aquí En cuanto a la colecta para los santos La palabra ofrenda no está en el texto original La palabra original es colecta Eso es lo que significa la palabra que está ahí en el texto griego En cuanto a la colecta para los santos Haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia Cada primer día de la semana Es decir, cada domingo Cada uno de vosotros ponga parte de algo según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas Cuando usted falta a las reuniones de la iglesia Usted no puede cumplir con esto En otras palabras Cuando usted no cumple Primera los Corintios capítulo 16 versículo 1 Usted está actuando contra lo ordenado por Dios No es nada más decir Bueno yo falté y no puse mis 20 pesos Ni que se fueran a morir por 20 pesos Ni que se fueran a morir por los 50 Ni que se fueran a morir por los 100 pesos que iba a depositar Ni que se fueran a quedar pobres en la iglesia Por esos 200 que iba a poner en la colecta Ay, ¿a poco no van a poder hacer obras si no puse los 500? No es la cuestión de si la iglesia se queda pobre o no De seguro no va a pasar eso Pero cuando usted no cumple con Primera los Corintios 16 Usted atenta contra lo que Dios ordenó Dios ha ordenado algo Dice el apóstol Pablo que los hermanos debían de cumplir con esto Así como lo ordenó en las iglesias de Galacia Es una ordenanza de Dios Y cuando usted falta Usted se opere, usted atenta Usted agrede, destruye lo que Dios ha ordenado Entonces es algo grave hermano Vaya usted juntando ahí la cosa Vea todo lo que comete usted Todos los agravios Que usted hace contra la voluntad de Dios En Hechos capítulo 20 en el versículo 7 Si me acompaña ahí con su Biblia Hechos capítulo 20 en el versículo 7 Se nos dice que el primer día de la semana Estando reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba viendo de salida al día siguiente Y alargó el discurso hasta la medianoche Ahora En el texto dice Que fue precisamente el primer día de la semana Que se reunieron para partir el pan El primer día de la semana Es decir, el domingo Estuvieron reunidos Era una asamblea como esta Así como hoy es el primer día de la semana Así como hoy estamos reunidos En unos momentos Vamos a participar del partimiento del pan Cuando nosotros no nos congregamos Cuando nosotros no nos reunimos No hacemos memoria del sacrificio que Cristo hizo En la cruz del Calvario Para el perdón de nuestros pecados Yo he sabido de muchas personas Que se sienten tristes Cuando no se les celebra su cumpleaños Imagínense, hoy cumpleaños Usted se levantó y nadie le dijo nada Ni un abrazo Nada Se pasa el día Se hace noche Usted se duerme Y amanece el otro día Ya pasó su cumpleaños Usted que piensa Habemos personas que no nos afecta En lo mínimo Porque no tenemos un concepto Una idea sobre esa cuestión Y no nos perjudica De hecho, ni nosotros nos damos cuenta Cumplimos años Pero hay personas que sí les afecta Que ven esa fecha importante Dicen Reclaman Enojados Dicen Fue mi cumpleaños Ni me festejaste Ni me felicitaste Ya no me quieres Ya no me amas Y se sienten tristes Y no traen regalos Imagínense Eso tan trivial ¿Qué será entonces? No hacer memoria De esta fiesta El día domingo Cuando tomamos la cena del Señor Mis hermanos Es una fiesta Pero no es una fiesta Común y corriente Como las nuestras No Es una conmemoración Es como las fiestas nacionales El pueblo de Israel Tenía muchas fiestas nacionales La Pascua Era una fiesta El día de Pentecostés Era una fiesta Importantísima para ellos La fiesta de los tabernáculos Había Días Y lugares Específicos Para celebrar algo Esa Pascua Les recortaba De su esclavitud En Egipto Cuando ellos probaban Aquelas hierbas Amargas Entonces Se acortaban De la amargura Que pasaron Sus hermanos En Egipto Y cuando se alimentaban De aquel Cordero sacrificado Y recortaban El sacrificio Hecho De la sangre derramada En los tinteles De las puertas Para ser liberados Por el destructor Era una fiesta La Biblia dice Que nuestra Pascua Es Cristo Nosotros Cuando participamos De la cena del Señor Estamos conmemorando Estamos festejando El derramamiento De la sangre Del Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Cosa importante Mis hermanos Se trata De celebrar El hecho Por el cual Fuimos perdonados Por el cual Fuimos librados De la condenación Eterna Sin ese sacrificio Ustedes ya estaremos Camino al infierno Estaríamos con la única esperanza De pasar en un lugar Restorciéndonos Donde será el lloro Y el crujir de dientes Por la eternidad Ese sería nuestro destino Pero gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Jesucristo Gracias a su misericordia A su bondad Gracias a su sacrificio A su sangre A su cuerpo martirizado A su carne humillada En la cruz del Calvario Que yo tengo perdón De mis pecados Eso es lo que estamos haciendo No es nada más Vamos a tomar la cena del Señor ¿De qué se trata? Comes un pedacito de pan Y un traguito de jugo Y listo Eso no es la cena del Señor Algunos dicen Ya que pase la cena Porque traigo un hambre Por piedad hermano Apúrate Aunque sea un traguito de juguito Y hombre y tal Yo no voy a agarrar un pedacito Voy a un pedazote de pan Porque no se vienen preparados Vienen hambrientos Aquí Dicen Ay ya me duele el estómago Pero ahorita viene la cena del Señor Mi salvación No están pensando En el cambio radical De la historia de la humanidad Que produjo el sacrificio de Cristo No están dando gracias Por esa bendición Que les ha dado No están agradecidos Por la salvación Por la muerte misma Mis hermanos Se trata de la muerte Se trata de ser golpeado Humillado Agustiado Angustiado Y afligido Para mi perdón Y mi liberación Para eso Mis hermanos Una muerte No es cosa Cosa sencilla Que la tomemos a la ligera Se trata de la muerte Se trata de la muerte del Hijo de Dios Se trata de la muerte de Jesucristo Del Creador del Universo Mis hermanos Imagínense Estar en sus sandalias Imagínense Estar ahí En el pretorio Con toda aquella gente Dios muestra su amor Y Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Viserables Perversos Mentirosos Maltensados Odiosos Desobedientes A los padres Nuestras mejores obras Dice el profeta Son como trapos De inmundicia Asquerosa Vida Pecadora Y perversa Y por ellos Por nosotros Jesucristo Derramó su sangre En la cruz Estuvo dispuesto A ser golpeado Ahí Imagínense Estar en ese lugar Estar amarrado Ahí Al cepo Para recibir Latigazos Y golpes En la espalda Con aquellas Herramientas De tortura Que arrancaban La piel Con cada golpe Eso es lo que Celebramos El primer día De la semana Y usted lo cambia El primer día De la semana Para festejar Esa fiesta Espiritual Gloriosa Importantísima Usted la cambia ¿Por qué? Usted dice que Tenía mucho sueño Es que me dolió Una pierna Cuando usted Le duele una pierna Estén en su casa Y diga Ay mi piernita Me duele Usted acuérdese Imagínese El dolor Varón de dolores Dijo el profeta Imagínese Todos los dolores Que sufrió Cristo Los dolores En las manos Los dolores En los brazos En sus espaldas En su vientre Los dolores Los dolores En la pierna Los dolores En el rostro En la cabeza Los dolores Internos La pérdida De sangre La desvelada La humillación Los insultos Y usted lo cambia Todo eso Por un dolor De pierna Por eso Es fácil Preguntar Cuantos Estarían dispuestos A morir En la cruz Del calvario Por un pecador No hombre hermano Yo no estoy dispuesto Ni a pararme Cuando me doy una pierna Menos voy a morir Por un montón De violadores Malpensados Y perversos Olvídese Ni loco Pero Cristo lo hizo Cristo lo hizo Mis hermanos Y cuando usted No se congrega Usted No celebra No da honra No da gloria No da gracias A Dios Por el sacrificio Que ha hecho Por nosotros Y esto nos lleva Al siguiente punto Ahí en Colosenses 3.16 Mis hermanos Cuando pensamos En el sacrificio Que Cristo ha hecho Por nosotros La respuesta Natural Y sensible Fíjese bien La respuesta Natural De una persona Que se sabe Perdonada Y salvada De la condenación Eterna Es Rendirse a Él Adorarle Expresarle Su agradecimiento Con el corazón De todo corazón Cantando Himnos y cánticos Espirituales Al Señor Esa es la respuesta Que tiene una persona Una persona Sensible a eso Una persona Que entiende Que entiende El gran El inmenso El grandísimo Regalo Que Dios le ha dado Que es la salvación De su alma Y que triste Verdad Que a veces Venimos aquí A la congregación Y estamos ahí Como si vinieramos No sé A algún concurso De canto Alguna Alguna audición Barata De ahí Del mundo Verdad Dice A ver Cántame algo Sembraré En la cimiente Algunos me cantan Verdad Están ahí nomás Viendo la cara Mirándose la cara O haciendo monos En el himnario Apuntando números De teléfono Todos los himnarios Parecen mapas No cantan No están alegres No sé Vamos a cantar Uno así Bueno ¿Por qué va a cantar Usted? Porque es parte Del programa Ahí está Uy, usted va a cantar Cuatro No, está loco ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasa eso? Porque usted no está Enfocado ¿Por qué está cantando? ¿Por qué viene A cantar aquí? Cuando usted se enfoque Diciendo Yo vengo a cantar A mi Señor A mi Dios Que me ha librado De la condenación eterna Que me ha salvado De ese lugar Espantoso Y terrible Donde estará el diablo Y sus ángeles Miserables Me ha salvado De eso Entonces Usted va a cantar Con alegría Como dice la Escritura Con gracia En vuestros corazones Para eso Para eso nos congregamos Mis hermanos No es nada más Venir a tres ¿Qué va a pasar? Cantamos tres cantos El sermón Se acabó la cena Fue unos vamos Vamos Y tocamos pronto No, mis hermanos No es así No podemos cumplir Con esos mandamientos De Dios Cuando dejamos De congregarnos No podemos participar De esa fiesta espiritual Cuando dejamos De congregarnos ¿Quién no quiere ir A una gran fiesta? A veces Cuando a uno No le invitan A las fiestas Uno se siente Hombre ¿Qué crees Que pasó ayer? ¿Qué pasó? Hubo una fiestona No, hombre Hubieras visto ¿A poco sí A qué horas fue? Pues fue ahí Empezamos como A las siete de la tarde A las siete de la tarde Ah, pues fue cuando Me hablaste No, ándale Te hablé ese día ¿Qué estabas haciendo? Por ejemplo Estaba ahí aburrido Ahí cambiándole al cable Iba como en el canal 500 Y no hallaba nada Y recibí tu llamada ¿Y qué pasó? Me saludaste ¿Qué hubo le que haces? No, pues nada Aquí Ay, qué bueno Que me invitaste Y fíjate Que se me pasó Y nos sentimos Porque no nos invitaron En la escuela Se juntan todos ahí Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer esto Y usted está ahí parado Y nadie le dice Vente Usted se siente mal Nadie se quiere Perder una gran fiesta Pero parece que Todo el mundo Se quiere perder Esta fiesta Espiritual Que usted mismo Debería de organizar De estar en primera fila Porque usted viene A celebrar La muerte de su Salvador Para el perdón De sus pecados Santiago capítulo 4 En el versículo 17 Aquí la escritura Nos dice en Santiago capítulo 4 Versículo 17 Y al que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Le es pecado Al que sabe Fíjese bien lo que dice ahí Al que sabe Al que tiene el conocimiento Miren la gente La gente que está allá afuera Que no es de Dios Que no es de Cristo No sabe Ellos piensan que nos congregamos aquí Porque somos gente fanática ¿Verdad? No más por eso Pero ellos no saben Pero nosotros los cristianos Hacemos lo bueno que es congregarnos Lo necesario que es congregarnos Para participar de esta fiesta Para cumplir la voluntad de Dios Para agradarle Y no lo hacemos Entonces ¿Qué es? Es pecado Primera epístola de Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Se nos excerta A todos los cristianos A tener un deseo Un deseo activo Desear como niños recién nacidos Así como ellos tienen Ese deseo intenso Por alimentarse de leche Dice Desear como niños recién nacidos La leche espiritual No adulterada ¿Para qué? Para que por ella Crezcáis para salvación Ahora ¿Cuántos lo desean? No es algo que yo tengo que despertar en usted Muchos dicen Es que yo no vengo aquí a la congregación No me quise congregar Porque no siento el deseo Ahí no me motiva No me motiva Bueno no es algo que la iglesia Tenga que despertar en usted Es algo que usted debe producir Es algo que usted debe tener Desear como niños La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Es algo que usted debe desear No es algo que yo debo producir en usted Pero cuando usted no se congrega Usted está diciendo que no desea La leche espiritual Usted está diciendo que no quiere No la necesita ¿Sabe qué le va a pasar? Los hermanos que constantemente faltan A las reuniones de la iglesia Van creciendo desnutridos Espiritualmente hablando Desnutridos Créodese bien eso Son niños desnutridos No crecen para salvación No son cristianos que van madurando normalmente Son desnutridos Cuando un niño no se alimenta bien Está desnutrido No crece bien No crece lo suficiente Se queda bajito Flaquito No tiene fuerzas Su inteligencia falla No se desarrolla normalmente Y como no está desarrollado normalmente No va a poder llevar a cabo las actividades Que le exige la vida de manera normal Puede ser una persona dependiente toda la vida Dependiente de sus padres Dependiente de los que están cerca de él Por eso es importante que usted Mi estimado hermano Escúcheme bien Usted deje de ser dependiente de los demás ¿Cómo? Creciendo espiritualmente Hay que desear la leche espiritual Hay que desear crecer Hay que gustar la benignidad del Señor Cuando usted no tiene ese deseo Usted es el afectado Usted siempre va a estar desanimado Porque lo que comemos Eruptamos hermano Si usted come pura chuchería Como a veces los jovencitos aquí Que van y compran unas papas Supuestas papas Y luego le ponen un montón de chile ahí Que más parece ácido Parece ácido radioactivo ahí Y luego se lo comen Y al rato andan muriéndose Los operan Les quitan órganos Ya no están completos Se enferman Y así hay mucho hermano Que está enfermo Viene a la iglesia Así con cara de amargado No se goza Le dice uno ¿Cómo está? Bien Pero no, no acaba la palabra Debería decir Bien mal Estoy bien mal ¿Sabe por qué se siente así? Por la cosa Que usted está comiendo En la semana Muchos de ustedes comen Puro modernismo Durante la semana Muchos de ustedes comen Puro ateísmo Durante la semana Muchos de ustedes comen Pura basura Durante la semana Y luego no se congrega Y sigue comiendo Más basura Y más basura Y más basura Llámense chismes Llámense noticias En la televisión Llámense telenovelas Llámese revistas Llámese amistades Llámese Todo lo que usted come Es mundano Es puro producto Mundano Y entonces Vienen las enfermedades Usted probablemente En su intelecto Sea un obeso Usted está obeso Intelectualmente Dice yo tengo He aprendido tantas cosas En el mundo Tantas Pregúntame lo que sea Yo les platico De cualquier tema Pero tarde o temprano Se va a enfermar Esa obesidad Intelectual Lo va a matar Algunos están Desnutridos Hay que nutrirse Sanamente En la fe ¿Cómo? Con la leche espiritual Y cuando usted está faltando Y cuando usted está faltando Constantemente Constantemente Usted se desnutre Espiritualmente Y finalmente se muere ¿Por qué hay que asistir A las reuniones De la iglesia? Porque solamente Así podemos Cumplir con algunos Mandamientos De Dios Porque solamente Así podemos Participar En la celebración De la muerte De Cristo Porque solamente Así podemos Crecer Y madurar Como cristianos llamado Liento Cifrito Cifrito